Un orgullo es re grande, la verdad que el que está en la universidad sabe lo que cuesta llegar a la meta, cada final, cada parcial, cada materia, bueno, nosotros como enfermeros que tenemos en todos los años, tenemos prácticas, despertarse y ir a la mañana a las prácticas, a las 5 de la mañana y después a la tarde ir a cursar, y llegar acá y es como, es un montón. ¿A vos cuánto te costó? A mí, yo hice los 3 años al pie y en la letra y después me llevó hasta este año, yo me recibí en mayo, para sacar los finales que me quedaban, es una carrera muy linda. Bueno, ¿y por qué la elegiste? Es la primera pregunta que te hacen cuando, el primer día que te sentás ahí en la silla, sí. ¿No le parezco docente entonces? Sí, más o menos. El primer día te hubiera dicho que para ayudar a la gente, hoy te digo que también es para ayudarme a mí misma, es una carrera que si uno elige, al cuidar al otro, sabe cómo después cuidarse a uno mismo y cuidar a la gente que quiere. Es una carrera muy humanitaria y depende en qué área te podés enfocar, podés estar en cualquier área de la salud y nada, eso. ¿En tu caso, en qué área te vas a enfocar? A mí me gusta mucho lo que es maternidad, estudiadora, también estudiando lo que es puericultora, que es para asesorar a la lactancia, así que me gusta toda esa parte. Bueno, vos y 5 compañeros, pero ¿cuántos arrancaron la carrera? Bueno, el primer día que me senté en la silla, como te contaba, éramos 180. De los cuales los 180 de ese día en el aula quedé yo sola. Después se fue reduciendo el número hasta 30 y quedamos de esa camada 7 personas que, bueno, no pudieron terminar, sacar los finales. Pero de esas 180 personas quedé yo sola.